Esto no ha sido una buena idea, esto no ha sido una buena idea, ¿dónde está Petri? ¿Dónde está Petri, por favor? Esto no ha sido ninguna buena idea ¡Petri! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blisten y estamos aquí, en un nuevo vídeo de Jurassic World Arc ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Por qué está siguiendo avanzando este? ¿Dónde está él? ¿Dónde está...? ¿Dónde está el Crawler, cría? ¿Dónde está la cría de Crawler? Debería estar por aquí Hoy justo, además, en el último momento Bueno, pues hoy tenía una noticia increíble que daros, chicos y chicas Y es que, gracias a Chocolatina, que la tenemos aquí en la espalda Que, por cierto, voy a poner a arreglar esto Habíamos conseguido que la Crawler subiera Bueno, la Crawler o el Crawler, porque no me acuerdo si era macho o hembra, la verdad Eh, se pusiera hasta el estado adulto De hecho, lo habíamos conseguido mejorar de una manera increíble Gracias, como os decía A Chocolatina Y el caso es que ahora parece que ha desaparecido Chocolatina, tienes que encontrarnos, por favor Rápidamente al Crawler ¡Hola, Crawler! Parece que se habrá vuelto salvaje, probablemente Y ahí ha desaparecido ¿La has encontrado? ¿Dónde está? En la isla En la isla donde habíamos encontrado anteriormente a los padres Necesitamos entonces armarnos Chocolatina, debes darme dardos Dame unos cuantos dardos de caza Vale, vale Con esto yo creo que deberíamos tener Suficientes A ver, vamos a ir así Perfecto Y vamos a llevarnos entonces a Petri Nos tenemos que llevar al Crawler Madre mía Bueno, ya sabéis que en estos nuevos capítulos de Ark Hemos estado consiguiendo nuevos ¿Cómo se dicen? Hemos estado consiguiendo nuevos dinosaurios De hecho creo que voy a hacer una cosa Voy a ir con el helicóptero Que es lo que creo que más me va a merecer la pena Más que nada Más que nada porque va a ser lo más fácil De domesticar Más que nada ya que si en algún momento El Crawler Se ha vuelto salvaje Uy, que susto Si en algún momento el Crawler Se ha vuelto salvaje Ahí está No va a poder Eh, matar al helicóptero Vaya, pero sí que nos podría matar a Petri Así que vamos a intentar Eh Voy a apagarlo Lo enciendo Y lo pilotamos Vamos a intentar Ir a domesticar al Crawler Con el helicóptero ¿Vale? Y después ya iremos con Petri a recogerlo Vale, según Chocolatina Lo ha localizado En la isla En la que encontramos primeramente al Crawler No sé si el helicóptero ha subido de nivel o algo Así que tendremos que ir volando hasta la isla esa Supongo De verdad No sé cómo leches ha podido salir corriendo tanto No sé si los dinosaurios cuando se han puesto Así medio locos al Al principio Había sido culpa de que el Crawler Eh, justo se ha escapado Madre mía, que lagazo me ha dado por aquí Bueno, no sé si habrá sido por lo que os digo No sé si habrá sido porque justo el Crawler se ha escapado Y entonces los dinosaurios se han vuelto medio Medio locos por ello O es que algún dinosaurio ha llegado a atacar al A la familia del Crawler Se ha puesto un poco nervioso y por eso se ha escapado Según me ha dicho Cabezona O sea, Cabezona Chocolatina El Crawler se ha vuelto totalmente salvaje Así que vamos a tener que tener mucho cuidado Lo habíamos convertido A un Crawler del nivel mil y pico O sea, va a ser muy difícil de domesticar Y muy difícil también De sobrevivir si nos acaba Atacando Madre mía En fin Bueno, también quiero deciros que En el capítulo anterior Eh, os dije a ver si os parecía una buena idea Hacer la base acuática más o menos por aquí Por donde lo estoy sobrevolando ahora Que era una zona bastante plana Por donde estaría el El terreno de abajo Eh, de abajo del mar me refiero Entonces muchos de vosotros y vosotras Me habéis dicho que sí Que es una buena idea Así que probablemente Dentro de unos cuantos capítulos Empecemos a crear La nueva base submarina Que va a dar acceso al parque La nueva base submarina Vale, esto es el dinosaurio boss Si no me equivoco, ¿no? Lo que pasa es que creo que lo han Creo que le han cambiado el modelo, ¿no? Lo han Lo han mejorado un montón Según parece Como mola Bueno, vamos a seguir buscando Al crawler entonces Debería aparecer por aquí ¡Miradlo! Creo que es ese Vale, voy a intentar Si le doy un disparo Y no cae Eso quiere decir Que sí que es el El acertado Vale, sí es Es el mejorado Me acuerdo de ese color marrón Ya sé que el crawler Original era negro Pero al haberlo mejorado Genéticamente Le cambió el color Está huyendo Ya sabéis que este Bicho se puede meter Bajo tierra Así que es muy peligroso Vale, vamos a intentar Perseguirlo hasta Hasta donde podamos Al menos Aunque quizás Lo que podría hacer es Miércoles Se le ha abierto la puerta Al Al cacharro este Vale, se ha sumergido ¿Eh? Se ha metido Bajo tierra Tengo aquí el Sí Está ahí abajo Vale, perfecto Pensaba que había Caído, ¿eh? Que se había quedado Dormido De verdad Vale 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 Madre mía Tula de dardos Que están Siendo necesarios Para dormir a este Bicho Madre mía Le estáis viendo La espalda Como la tiene Ya de dardos A ver ¿Por dónde ha ido? Se ha sumergido Otra vez Vale Vale Voy a intentar Subirme aquí Uh Perfecto Madre mía No quiero Ni imaginarme Si caigo ¡Ah! ¡Bueno, la mosca! Es que bien Ya está Ostras Aquí no puede subir ¿No? No, no Uh No me lo creo Se le ha quedado Vale El helicóptero sigue ahí Mientras yo no le diga Que baje El helicóptero no baja Aunque me parece Que está avanzando Poco a poco ¿No? Parece que sí Bueno Vamos a ver Porque el crawler Está por allí Y ahora está volviendo ¿Eh? Igual me puedo subir Dios mío Esto va a ser más difícil De lo que yo pensaba ¿Eh? Y tengo que tener cuidado Porque a esa roca De allí No me puedo subir Ya habéis visto Que el crawler Se ha Se ha subido Está volviendo Ahora Vale Madre mía No sé Me da miedo Porque no sé Ni lo que hacer ¡Ostras! Bueno, 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 bueno Viene una titanoboda También, ¿eh? Me da miedo Porque se ha metido ahí Y no sé si en algún momento Va a salir Ha caído Ha caído dormido Perfecto La titanoboda ¡Uh! No me ha dado de milagro Vale Bueno, las moscas, tío Ya está ¿Hay alguna otra mosca por ahí? No Vale, vale, vale Tenemos la comida, ¿eh? Vamos a domesticarlo entonces ¡Uh! Menos mal Menos mal Era una hembra No me acordaba De que fuera una hembra Mirad el nivel Dos mil doscientos cincuenta O sea Increíble ahora mismo Increíble Nuestra crawler mejorada Dios Ha sido Ha sido complicado, ¿eh? En realidad Estas son de las miniaturas Que más me gustan Jeje Pero bueno Vale En principio Ya estaría domesticada No sé si me puedo subir Sí Directamente a ella Mirad el poder Que tiene ahora La nueva Crawler Modificada Ostras No me acordaba Que habíamos dejado aquí A un No me acordaba Que habíamos dejado aquí A un Buah Como mola Como mola Como mola Vale, perfecto Madera no consigue ¿No? Sí, sí Consigue madera También O sea Vale para farmear Este bicho Igual no es Lo mejor Para conseguir Madera Pero Ostras Pero da bastante Madera Está bastante bien Creo que por desgracia No me lo puedo llevar Con el helicóptero Me encantaría Que en el helicóptero Habilitaran Como una especie De De red De captura De dinosaurios Estaría super guay En realidad Me puedo llevar Al helicóptero Eso sí Como mola Vale, pues vamos a dejar aquí Al crawler Y vamos A Traer entonces Pues a Petri ¿Vale? Para Para recogerlo Y ya está Y nos lo volveremos A llevar para allí En fin Menudo día Chicos y chicas Lo que no sé Si podré Domesticar Al Bueno Ya he abierto Lo otro Es que eso es El Juvernote Me voy de aquí Mejor Es que ese de ahí Es el Juvernote No me acuerdo 04 O como sea El número Que tenga Oh, mola Con el helicóptero ¿Puedo ir debajo del agua? ¿Algo? Yo supongo que no Pero ¿Quién sabe? No, me desmonto también Vale Como pasa en los Dinosaurios voladores En los reptiles voladores Me diríais Algunos de vosotros Seguramente Pero bueno Vale, pues lo dicho Vamos a ir dentro De esa por Petri Y traeremos De vuelta Al nuevo Y modificado Crawler La verdad es que Me ha dado miedo En el último momento Cuando he bajado Y he ido A por él Directamente Ahí a pecho Descubierto ¿No? Sin tener Ningún tipo De De seguridad Porque en realidad Es que se podría Haber dado la vuelta En cualquier momento Y habernos Habernos comido Es que no hay otra palabra Para ello Vale, creo que Si no me equivoco Puedo disparar Desde el helicóptero Sí Sí El helicóptero Sigue funcionando Lo que sí que me encantaría Es que pusieran ya Habilitado Lo que sería El arma del helicóptero Porque mira Tengo Tenemos misiles Y demás Pero no De momento No deja No deja funcionar Como mola Sí ¿No? La cabalgata De las Valkyrias Sobrevolamos Volamos Qué bueno Madre mía Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Suscribíos, like Y comentad Y nos veremos en el siguiente Gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós